Hola, hola amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernández, un día más y hoy le traigo un nuevo video de unas palabras que recogí para los caibarinenses y de parte de la historia de Caibarín con este amigo que ya lo he presentado en otras ocasiones, le he hecho varios videos, historiador y coleccionista de las reliquias de Caibarín, objetos históricos de su cultura y todo el conocimiento que tiene Lenin Flores Marquez, así que como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá Lenin que acaba de recibir un premio a su dedicación, a toda su entrega, a todo de preservar la memoria histórica las reliquias de Caibarín y acá está con su premio de archivero distinguido, Lenin Flores Marquez Bueno Lenin, me dices que te entregaron este premio por tus años de entrega, de labor de conservar todos los patrimonios, también por tu dedicación a la historia, que eres para mí un maestro en esto todo lo que has dedicado, no solo a preservar esto, sino a estudiar la historia al detalle desde la fundación de Caibarín hasta estos años Bueno, primero un saludo a todos los caibarineses donde quiera que estén, aquí, afuera, donde quiera donde quiera que se encuentren los caibarineses, un saludo Esto es un premio que se llama Memoria Histórica Ese es un premio que se le dan no solo a aquellas personas que conocen la historia y la divulgan, sino a aquellas personas que son capaces de conservar todo un patrimonio sobre la historia, es decir, no solo objeto, no solo alma, no solo piezas de arte, sino también documental y entonces por eso que fui llamado a provincia, inclusive esto es un premio que tiene nivel nacional por su importancia, se lo dieron la primera vez en la historia que se da, a muy pocas personas se lo dieron Inclusive, me llamó la atención que el más joven era yo, el que la persona que más se acercaba a mí por lo menos me llevaba más de 15 años, es decir, y lo considero que no es un premio mío es un premio a Caibarín, ¿por qué es un premio a Caibarín? Porque ha sido Caibarín el que me ha hecho a mí Yo no he hecho Caibarín, Caibarín me hizo a mí porque a través de la historia las personas me iban regalando objetos, me iban regalando fotos, me iban regalando documentos y eso me ha hecho hoy que tenga ese tesoro que la gente admira Además, me interesó más y me emocioné más con el recibimiento que me dieron al llegar allá, me estaban esperando mucha gente, me rodearon, me querían entrevistar me obligaron a decir unas palabras sobre la memoria histórica me remonté inclusive a la toma de la bastida, cuando después de la asamblea constituyente la toma de la bastida de la revolución francesa, vamos hablando en 1789 cómo es que después de tumbada la bastida se dieron cuenta que la bastida era un símbolo era un símbolo negativo pero un símbolo al fin y era un símbolo del absolutismo, era un símbolo del despotismo que sentían en ese caso los reyes por el pueblo en aquel momento y entonces, pero bueno, vamos a cambiar, vamos a seguir hablando de Caibarín hoy aquí muchas personas me han entrevistado y me han visitado a ver el premio porque Comedate 10 es único y entonces, pues nada, pues para adelante y vamos a seguir haciendo historia Ahí estás hermano y creo que te lo mereces, te mereces eso y mucho más por tu entrega que sé que desde que eras prácticamente un muchacho estás en esto por el amor que sientes por tu patria chica, por nuestro Caibarín yo pienso que se puede vivir sin bienes, sin amores materiales, pero sin patria no y como siempre he dicho, sin patrimonio no hay identidad y sin identidad no hay patria y entonces este es el deber de todos los cubanos, al menos tratar de preservar la historia, esos valores que nos dejaron nuestros antecesores y que de una forma u otra hacen, te hacen, te construyen la historia como tú dices, este terruño, este pueblo chiquito pero querido y que un día todas esas obras que hoy vemos en ruinas fueron florecientes y constituyeron un desarrollo económico social de ese pueblo y que pienso, porque nunca he perdido, porque soy partidario de que un mundo puede ser mejor un mundo es posible que siempre sea mejor, que todas esas obras que son en ruinas brillen otra vez con el brillo que siempre brillaron en épocas anteriores Eso sería un orgullo para nosotros y Caibarín Claro, hoy en día estamos preparando para hacer una pequeña reparación a la imprenta ese gran edificio hecho por el Minion Laudermann en 1935 estilo al deco, quizás el estilo al deco, el edificio al deco más importante que hay en Vía Clara y es por eso que hoy estamos aquí, cuando Papito llegó aquí a mi casa yo estaba, estoy esperando que venga el especialista para ir con él y a ver qué cantidad de pintura hace falta, etcétera, etcétera, etcétera O sea que esto le va a alegrar mucho a los caibarenses porque realmente todas las personas que están en cualquier parte del mundo de Caibarín sienten un amor, un amor que nos identifica por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra villa Gracias mi hermano, gracias y recuerda que tenemos pendiente varios programas más ya lo estoy anunciando, aprovechando, anunciando que queremos hacer de toda la historia de Caibarín de todas muchas cosas más que tenemos que mostrarle al público Yo quiero mostrarle también, como te dije en otra ocasión, los vasos del comercio que lo tengo unas plumadas que se usaron en la construcción del comercio, entre otras cosas más No, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir brindando esto porque esto, no solo que esté aquí, sino que se abra al mundo que se abra a todos los caibarenses por cualquier parte que están, que se comunican conmigo que sienten un amor tan grande por su pueblo a pesar de que llevan muchos años sin poderlo pisar, sin poderlo visitar Gracias mi hermano, gracias y... Pero los pueblos y el cariño por el pueblo se lleven el corazón Yo estoy convencido de que muchas personas que tuvieron que abandonar su terruño lo hicieron con el dolor en el alma, se llevaron, se llevaron siempre el recuerdo o quizás la nostalgia de si lo vuelvo a ver o no lo vuelvo a ver Yo les doy mi gratitud y que verdaderamente nunca olviden su tierra Nunca olviden a este pueblo que los vio nacer, este pueblo tan grande, este pueblo que realmente siente orgullo de haber sido caibarense, de haber sido caibarien porque realmente nosotros los caibarenses tenemos cierto orgullo por haber nacido en este pedazo de tierra donde el mar, a encontrarse con la tierra, se vuelve bello Gracias por tus palabras, es verdad, es casi una poesía lo que has dicho Así, natural, espontáneo Yo estoy escribiendo más o menos una que dice Caibarien, te vi sufrir, te vi como rompían tus vestidos eclécticos te vi como rompían tus vestidos elécticos, te vi llorar, te vi olvidado Bueno, y por ahí... No, pero eso lo vamos a poner, eso lo vamos a poner Lo vamos a poner, lo vamos a poner Emanen de ellos esa riqueza, ese valor que tiene la historia, ese beso del amor, ese beso de la historia que te da al tú pasar por esos edificios Y entonces, imagínate tú, cuando tú ves esa imprenta que realmente se conserva bastante bien Y dice, bueno, ahí está Herminio Laudermann, uno de los arquitectos más reconocidos en Cuba de su época Aunque no era cubano, ya lo dije, era austriaco Y entonces, tú dices, bueno, eso denota riqueza, eso denota fortaleza, eso denota equilibrio en la arquitectura Como lo tenía nuestro centro histórico, que hoy está deteriorado, pero sé que va a surgir como el ave fénix, surge de la ceniza Gracias mi hermano, gracias por esas bellas palabras Cuídate y bendiciones, es lo único que te puedo desear de mi parte Y sé que ya verás los comentarios de la gente de acá del Terruño, cuídate mi hermano Bueno, sí mi gente, espero que hayan disfrutado de estas palabras Siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal Y como les digo al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo